cordial saludo para todos que américa estrena su título en san juan de pasto por copa colombia en los 90 minutos empatando pero el lanzamiento del punto penal salió marginado apeado de este certamen en cuartos de final reitero y lógicamente seguirá en carrera el deportivo pasto en la primera parte américa hoy demostró que las ausencias cinco de los titulares notables que le dieron el título ahora el 27 de diciembre se evidenció se evidenció tanto en la primera parte como en la segunda sabiendo que la primera parte y analizando que la primera parte américa mostró una cara más futbolística más de tú a tú con el deportivo pasto que se estrenaba también mucho jugador que el profesor diego corredor apenas está engranando un equipo como lo está despegando américa que viene de vacaciones de muy pocas unidades de entrenamiento y le costó dentro del terreno de juego aunque la primera parte américa tuvo para abrir el marcador tranquilamente y por allá en el minuto 28 una jugada espectacular de santiago moreno y aldair aldair rodríguez el peruano ya vamos a hablar de aldair después de un balonazo en la cara a sánchez los muchachos santiago y aldair siguieron con la jugada los de el paso se quedaron mirando si el árbitro iba a detener el juego o no el juego continuó y esa pared tú me la da yo te la doy entre aldair y santiago terminó en un gol muy de muy buena factura del conjunto escarlata rematando con el empeine del pie derecho santiago moreno este muchacho es un niño jugando al fútbol y que marca paradójicamente el último gol del año anterior y el primer gol de este año para el conjunto americano y cuando pensábamos que américa se iba el camerino ganando uno por cero llegó un equipo que fue muy incisivo tirando centros tanto derecha como izquierda peloteando a la américa esta vez le salió en un tiro de esquina llega este muchacho rodríguez francisco rodríguez que de cabezazo le gana la posición a pablo ortiz y el balón ya le ha pasado a felipe jaramillo que hoy lo colocaron como central estuvo jaramillo y ortiz en zona defensiva hoy nicolás giraldo como lateral zurdo dejó dudas le falta mucho el chico de verdad que le falta mucho por eso américa está buscando un lateral zurdo a rieta no se mostró tanto en graterol atención graterol aquí en colombia decimos como usted venezolano que el que de papaya o papaya servida papaya comida noboa diego noboa es muy buen arquero y hoy graterol o esta noche graterol en frente al pasto dio o dejó muchas dudas cortando centros oyendo al juego aéreo para detener el balón dio muchas ventajas muchos errores uno de ellos le quedó servidito a ray vanegas y éste la tiró por encima del travesaño pero tuvo falencias el golero venezolano américa trataba de jugar muy bien desde el mediocampo con paz y ureña volantes internos pero una cosa es tener a ureña y otra cosa es tener a jesus como volante interno jesus terminó en un punto altísimo superlativo como jugador sacando al equipo lo ureña no no es lo mismo no es lo mismo y santiago moreno y y lógicamente muchacho batalla buscando los extremos y en punta al dair rodríguez que debe comprometerse más asociarse más y meterse más en el molde en el molde quiero decir de el trabajo táctico estratégico del profesor juan cruz real en la segunda parte américa empezó rapidito los 30 segundos por poco en una hogar muy una hogar muy bien elaborada el dair rodríguez tiró el centro y infortunadamente no le puedo pegar bien ureña después de un pase de santiago moreno que fue la figura en los 90 minutos en la figura pues santiago moreno este muchacho como lo está haciendo de bien en 90 minutos ya en lanzamiento del punto penal jose david contreras arquero venezolano tapó tres y por eso le dieron el lógicamente la distinción como jugador de la serie pero en el contexto futbolístico fue santiago moreno ya hubo recambios llegó carrascal no aportó que le pasa carrascal no aportó batalla llegó y perdón barreiro llegó corte barreiro llegó y muy incisivo con mucha ansiedad dos faltas de amarilla roja y lo sacaron del juego y los demás trataron de aportar daniel quiñones llegó como extremo por derecha tratando de sacar de sacar al equipo desahogar el equipo y lamentablemente pues no le alcanzó para que américa hiciera el segundo tanto lo tuvo en tres ocasiones américa en la segunda parte la tuvo dos el deportivo pasto ya después de los 90 minutos se va al lanzamiento del punto penal y le pegó horroroso ureña le pegó horroroso jaramillo y el mismo santiago moreno que telegrafiado el cobro a el arquero venezolano reitero que salió figura de este juego por detener tres tiros tres por uno en lanzamiento del punto penal pasto se va a semifinal de copa colombia el américa ahora le toca es meterse como debe ser en la liga colombiana buscando el tricampeonato o buscando el bicampeonato para juan cruz real o buscar la estrella 17 y lo de la copa libertadores de américa que empezará en fase de grupos en abril salió eliminado américa reitero del lanzamiento del punto penal que la pasen bien